¿Te gustaría ganar todos estos recursos en modo exterminio? ¿Cómo hacer para ganar en modo exterminio? En este video te voy a enseñar la cantidad de recursos que hemos obtenido ¿Qué tipo de robots? ¿Qué tipo de armas? ¿Qué tipo de módulos he usado? ¿Qué tipo de titán he usado? Continuamos Hola pilotos, prepárense para disfrutar del nuevo contenido de Warros en el canal de Turbo Commander Arrasa, arrasa con el Turbo Commander Hola que tal pilotos de Warros, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien actualmente con otro video más para ustedes El día de hoy te quiero enseñar que recompensas puedes llegar a obtener en modo exterminio Esto solamente está activo cada semana Así que tenemos unos cuantos días para completar cada fase Para llegar a obtener grandes recompensas Sabemos muy bien que hace pocos días han nerfeado también este modo Pero aún así puedes llegar a obtener grandes recompensas Así como buff, plata, llaves del mercado negro, oro, pilas de energía, platino y dorito Todas estas recompensas puedes llegar a obtener solamente con pasar esa fase En especial si pasas la fase en medalla platino puedes llegar a obtener platino o dorito Y te preguntarás, pero mi Turbo, ¿Qué robots debo usar? ¿Qué armas debo de usar? ¿Qué módulos para mis robots debo de usar? ¿Qué tipo de titán debo de usar? ¿Qué tipo de titán debo de usar para pasar todas las fases en modo exterminio? Bueno mi bro, en unos momentos te voy a enseñar qué tipo de robot he estado usando Qué tipo de titán he estado usando para pasar todas estas fases Si tú le inviertes un poquito para tener ese robot fuerte Sus armas fuerte El titán fuerte también Y sus armas Por supuesto que puedes pasar las siguientes fases en los próximos exterminio cuando esté disponible Recuerden, es cada semanita que se activa esto Se termina y vuelve a empezar nuevamente Así que es cuando debes de aprovechar en este momento Es aquí donde debes de aprovechar, invertir todos tus recursos para después ir ganando cada vez que esté activo el modo exterminio He estado notando mucho tiempo que el modo exterminio te da grandes cantidades de recursos Y hay muchos pilotos que están desaprovechando esta oportunidad Y solamente se están enfocando en jugar otros modos Y en esta parte puedes llegar a obtener grandes cantidades de recursos Vean nomás Un millón de plata Bus de daño Bus de defensa Diez millones de plata Doscientos cincuenta llaves del mercado negro Doscientos cincuenta de oro Pilas de energía Platino Dorito Vean nomás Aquí hay dorito Para actualización al MK3 O comprar la torretita de alguna nave O cualquier otra cosa Bus de defensa Diez millones de plata Doscientos cincuenta llaves del mercado negro Quinientos de oro Mil pilas de energía Otro dorito Bus de ataque Dos de cinco Doscientos pilas de energía Doscientas llaves del mercado negro Cien llaves del mercado negro Cincuenta de oro Cien pilas de energía Cincuenta de platino Bus de daño y de defensa Dos y dos Cien de oro Un millón de plata Cincuenta de oro Doscientas pilas de energía Cien de platino Bus de daño y defensa Dos y dos Cinco millones de plata Ciento cincuenta llaves del mercado negro Cinco bus de defensa Todo esto totalmente gratis Y muchos dirán Pero como le hace mi turbo Es que tu estas potente Y nosotros No tenemos suficiente poder En nuestros hangares Y aquí bla bla No le busque tanto Pedo a esto Mi bros Neta mi bros Se los recomiendo Hagan esta inversión Y les aseguro Que les irá De lo mejor Si es que quieran Obtener buenas recompensas Este es el robot Que he estado usando Seraphine Es un robot Que ya fue nerfeado Es un robot Que lo puedes encontrar En el taller 2.0 Por si no lo tienes Ve a producirlas En el taller 2.0 Para que lo consigas Y también Sus armas Se encuentran En el taller 2.0 La de versión original Ya que la de versión Especial Lo puedes encontrar Solamente En el cofre de 1000 Del mercado negro En especial Trata de conseguir Dos robotitos Seraphine Para dos diferentes Hangares Como en la 3 Tengo un seraphine Y tengo otros robots Y con el tema De titan Yo lo he colocado En la número 3 He colocado ByHul luchador Con estas equipaciones Cinder Y lanzallamas O puedes Colocar de dos Cinder Y cegador Aún así Va muy bien Este tipo de módulos Lleva también Puedes cambiar Los módulos Estos módulos Definitivamente Que está un poco Más bajo Que otros módulos Pero aún así Se la rifa Este tipo de equipación Que lleva Tita luchador Y en el hangar Número 4 Seraphine nuevamente Aquí lo tenemos Mi bros Está mejorado Al MK3 Pero tú lo puedes tener Al MK2 Nivel 4 O 6 O 12 Como quieras tenerlo Mi bros Hasta donde puedas llegar Pero las armas También tienen que estar Mejoradas A la MK2 A un buen nivel Para que pueda hacer Un poquito de daño Tú le puedes cambiar También de módulo Le puedes colocar Lastamp Repar Amplifier Nuclear Amplifier Esos tipos de módulos También le puede ayudar Para que sea un poco Más fuerte Y como podrán ver Tengo otro robot Que ni siquiera Está con buenas equipaciones Aquí lo que me ayuda Para pasar Casi todas las fases Es el robot Seraphine Con disparos Láser Como por ejemplo Estelar Prisma O Wahi Pero yo les recomiendo Más las equipaciones Wahi Esa equipación Es mucho mejor Que Prisma Que cualquier otra Arma Láser Ya que yo considero Que esa arma Está muy bien Para Combatir contra las arañitas Sin inteligencia artificial Si eres muy manco Esta arma Te va a ayudar Para que tú la pases Muy facilito También El Titan Rook Puede llevar Este tipo de equipaciones Scambager Lanter Dazzler Scambager Lanter O dos cinder Y Scambager Dazzler También puede llevar eso Y en módulos Puedes poner La que tú tengas Esta es la que tiene Tiene todos los colores No son los módulos Que yo considero Ponerle Como siempre Pero puedes llevar Este tipo de módulos Yo le he pasado Esa fase La número 4 Que es la más difícil Y con esto Si lo paso facilito Si te gustaría saber Cómo pasar cada fase Con este robot Y el Titan Lleguemos A la meta De 200 likes Y les traigo Un video De cada fase Como le he pasado Nos vemos Hasta la próxima Chao chao También pasa a recordarte Que hay una nueva forma De comprar recursos Y regalárselos A tus amigos del juego O compañeros de clan O algún miembro de tu clan Por si eres un líder En la descripción del video Te compartiré El link Así como apareció Al inicio Así es el link Te enviará directamente A este sitio web En esta parte Hay una gran variedad De recursos Comenzando con Digigemas Plata Memorium Oro VIP Y entre otras cosas más Puedes elegir la que tú quieras Solamente con anotar el ID Se la puedes enviar Directamente A su cuenta Así como lo está apareciendo En esta parte Y también Si quieres anotar el código de autor Turbo Guión Bajo 29 Al anotar este código de autor También me estás apoyando Con un cierto porcentaje Muy mínimo Que me puede ayudar Mucho Para recibir Un pequeño de comisión Cada vez que tú hagas Una compra En esta parte Esto es oficial Esto es por parte de Pixone Esto nos ayuda A los creadores de contenido Para recibir Un poquito Más de ayuda Un poquito Ya Apocalipsis Dejame Dejame En esta parte La eh de la eh Gracias por ver el video.